El himno de esta ocasión El himno de esta ocasión Esperanza ninguna podía tener Y un día Cristo al mirarme perecer Me dio su mano de poder y me salvó Es por eso que canto a mi Dios Con todo el corazón Por el grande perdón Que en su Hijo me dio Que viniendo del cielo Muriera en la cruz Mi Jesús Para darnos así Más de su amor Un día Cristo al mirarme perecer Me dio su mano de poder y se animó Y me alcanza Escúchame Oh amigo que buscas ansioso a la paz Ven a Cristo Jesús y en Él la hallarás No hay otro nombre a quien puedas Tu mirar Solo en Jesús El Hijo de Dios La encontrarás Es por eso que canto a mi Dios Con todo el corazón Por el grande perdón Que en su Hijo me dio Que viniendo del cielo Muriera en la cruz Mi Jesús Para darnos así Más de su amor 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 Gloria a Dios